El Ministerio de Educación informó a todos los establecimientos educacionales que a contar del 2 de marzo de 2022 se retomará la asistencia presencial obligatoria a clases para los estudiantes. Además, volverá a funcionar con regularidad el programa de alimentación escolar. El sábado 13 de noviembre en la Escuela Argentina harán una nueva versión del mercado campesino con venta de productos frescos. Y a contar de la próxima semana, los agricultores se trasladarán al recinto de Azogama para atender todos los días viernes y sábado. La feria funcionará entre las 10 de la mañana y las 2 de la tarde. Principalidad de Punta Arenas organiza para el próximo domingo una caminata familiar a las 11 horas en la Avenida Costanera. Buscan incentivar la actividad al aire libre con un tramo de 3 kilómetros. Los interesados se pueden inscribir el mismo domingo desde las 10 de la mañana. Pilotos y organizadores de las 3 horas de Puerto Natales hicieron una exhibición con uno de los autos de carrera en la plaza de esa ciudad. La alcaldesa de la comuna aprovechó de vivir la experiencia de subirse al móvil. Hasta ahora hay 35 inscritos para la prueba que se correrá el sábado en un circuito de 16 kilómetros. El 12 de agosto un pasajero que era atendido en un mesón del aeropuerto dijo que portaba una bomba. Aunque Abraham Zimbala aseguró después que era solo una broma, su acción le costará una multa de 100 mil pesos, según se acordó hoy en el Tribunal de Garantía. El dinero deberá ser donado a las jornadas por la rehabilitación. El dinero deberá ser donado a las jornadas por la información. El dinero deberá ser donado a los esfuerzos de la aplicación. El dinero deberá ser donado a las jornadas por las jornadas por la Gracias.